Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, lunes 13 de septiembre, es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. En diferentes hechos ocurridos entre las noches del domingo y madrugada de este lunes, dos hombres fueron asesinados y otro más resultó herido en los municipios de Zapopan y Guadalajara. Otra de las víctimas fue atacada a balazos junto a una persona más en el municipio de Tonalá, donde perdió la vida. Advierten diferentes corporaciones de seguridad en el área metropolitana de Guadalajara un nuevo método para el robo de automóviles. Han detectado que para el robo de estos, los ladrones obtienen los códigos de seguridad y pueden programar nuevas llaves, esto para lograr robar los vehículos una vez que están estacionados. Francisco Javier Muñoz, de 16 años, y David Jiménez Castillo, de 14, fueron vistos por última vez el pasado 9 de septiembre de este 2021 en la colonia Constitución de Zapopan, se reportó también la desaparición de Alondra Maribel Fernández, de 14 años, quien fue vista por última vez, también el pasado 9 de septiembre. El derrumbe presentado este viernes en la carretera federal 80, la huerta Barra de Navidad, provocó la muerte de un hombre que quedó semi-enterrado, así lo confirmó la Unidad Estatal de Protección Civil. Hasta este lunes, los trabajos en el tramo carretero se mantienen, ya que está cerrado el lugar. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Le presentó la información, Carla Jiménez. Para empezar el día, Guadalajara.